¿Cómo lograr lisos perfectos? Mucho gusto, gracias por estar en tu programa, un placer. William, sabemos que hoy por hoy existen como muchas técnicas para obtener ese liso que algunas mujeres quisieran cambiar y es que yo creo que de hecho la versatilidad es algo que nos gusta mucho a las mujeres y es que hoy salir pelilisas y el otro día salir onduladas y variar digamos entre estos dos tipos y los intervellos es algo que nos gusta muchísimo, pero ¿cómo recurrir digamos a ese liso sin tener que atentar contra el cabello? Bueno, ahorita estábamos tratando de ver las opciones y para qué tipo de cabellos, también la asesoría es muy bueno, tener una buena asesoría y obviamente aportar, estudiar muy bien el cabello para poder asesorar y ir a un procedimiento adecuado para hacer lo que tú quieres en tu cabello, o sea, llegar a un buen resultado. O sea, lo único que va a alisar el cabello son los lisos, el de RIS permanente, o sea, el alisado permanente es lo único que logras en cabellos naturales. Cuando tú quieres ir a un cabello procesado, tienes varias opciones que se han creado tecnologías en diferentes productos para lograr un liso sin atentar contra el cabello. Por ejemplo, para cabellos tinturados podemos enfatizarnos en lo que son los cadíos, las queratinas, los chocolis, todos esos procedimientos se han creado para eso, para poder aportar ese término de liso, entre comillas, porque en realidad no es un alisado, es un procedimiento más de rehabilitación, de reestructuración, de relleno capilar, de sellamiento de cutícula, de brillo. Lo que nos da progresivamente es un alisado, pero eso está basado más que todo para cabellos con color, con procesos químicos, ¿no? Cuando queremos dar un resultado a un cabello natural, de pronto que tiene mucho volumen, que es muy frisoso, que es imposible sostenerlo suelto porque se pone como un león la persona, que no lo aguanta y el clima no nos favorece, entonces ahí sí tenemos que ir a un proceso más avanzado que son los de RIS. Es lo único que logramos para dejar un liso perfecto, porque no hay de otra forma. Es una mentira que ahorita están creando de que pronto la queratina es un alisado. No, la queratina no es un alisado. En realidad, si tú te pones a estudiar y a profundizarte en el tema, tú te das cuenta que la queratina básicamente la produce el cabello, es naturalmente. Lo que pasa es que cuando el nivel de porcentaje va bajando el cabello, como todo va pasando... El nivel de porcentaje acaba bajando, se disminuye la producción. Ahí entra, por eso se crean los productos, se han creado los productos para eso y las tecnologías para aportar eso. William, hablemos como de menos a más, porque lisos podemos tener desde lisos temporales hasta lisos que ya sean permanentes con el de RIS. Sí, un alisado permanente. Listo. Si hablamos de los lisos, digamos, temporales, a través de cepillo o plancha, ¿verdad? Y hay productos que me ayuden a sellar, digamos, o plantas mejores que otras que me ayuden a que lisos se leen. Ahí vamos a lo del procedimiento, ¿sí? Cuando tú tienes un alto nivel de estudio, puedes hacer un buen procedimiento, hay un buen resultado. Y también tienes que tener una buena herramienta, porque si tú pones un buen producto y no tienes una buena herramienta, no vas a lograr el resultado. Ahorita, generalmente hay procedimientos en los cuales influye mucho la herramienta. Por ejemplo, hay un procedimiento que si no es con una plancha especial, de un teflón especial, no te va a dar el resultado. Como la polarización, repolarización. Como la repolarización, como cauterización molecular, todo eso influye una buena plancha, un buen producto, o sea, un buen herramienta de trabajo y un buen procedimiento también, ¿no? Porque ahí es donde entramos a influir en el resultado. Si tú quieres tener un liso temporal, aplicas un buen producto de sellamiento de cutícula, que te rellene, que te dé fibro, que te dé brillo, que digamos puede ser una queratina, ¿sí? Sí. Entonces, aportamos el procedimiento con la herramienta adecuada y nos da un liso temporal, con la opción de recuperar otra vez el estado natural del cabello, ¿ya? Si queremos un liso, digamos, aportar, digamos, a un liso ya permanente. Que me dure más tiempo. Exactamente, que sea un liso permanente, porque eso ya queda permanente, ahí también nos influye mucho el procedimiento y el producto que vayamos a usar para hacer eso. Eso quiere decir que aquellas mujeres que vean imposible, digamos, que son de cabellos o un crespo muy cerrado, que además es seco, bueno, y tiene, digamos, todos los contras para que se le vea brillo, luminosidad, sin estar estresadas, porque hoy me levanté, entonces el cabello amaneció así, ¿yo qué voy a hacer? ¿Pueden tener un cabello totalmente liso después de que la naturaleza les dio una esponjita? Sí, lo pueden lograr, lo pueden lograr. Eso ya depende de la necesidad del cliente, ¿ya? Hay muchos productos ahorita y hay muchas opciones para lograrlo muy fácilmente. Lo que pasa es que no hay capacitación, ¿sí me entiendes? ¿Qué pasa? Cuando no hay capacitación, la gente se empeña y se cierra en una sola cosa, dice que la queratina te daña el pelo, o la otra es que el alisado tumba el cabello. En realidad no... O que uno tiene formola y que el otro no, porque es que, vea, hoy sale, es que la escoba japonesa, la escoba marroquí, la escoba brasileña, no sé qué, es que el de riz, el chocoliz, el no sé qué, todo lo mismo. Todo es lo mismo, lo que pasa es que es basado en el componente que tú quieras poner, si tú quieres poner proteína, lípidos, aminoácidos, si vas a frutas o semillas, aceites vegetales, todo lo que tú quieras combinar con la queratina, ¿ya? Ahorita lo permitido que es el producto, si tú vas a un salón y preguntas, sí, la respuesta que tú me preguntaste, sí es posible hacerlo, sino que la única forma para un cabello de esos es el procedimiento y el producto que se ponga, pero sí es posible hacerlo. Sí, el especialista, eso está clarísimo, claro. Sí, claro, porque, por ejemplo, ahorita los permitidos son los que tienen tioglicolípidos y ácido hialurónico, son los permitidos ahorita en queratina, hablando en queratina, en todo lo que son chocolizos, la escoba, todos son productos igual de la misma familia, lo que pasa es que se han cambiado porque relativamente hubo accidentes por los malos procedimientos, entonces... Es que hay mujeres que, por ejemplo, dicen, no, es que yo quede feliz con la primera alisada, la segunda también, pero empecé a notar que el cabello como que se fue volviendo mucho más débil, no es que dicen, no, me voy a tumbar en el pelo, pues con el segundo, el tercero, es un mal procedimiento. Mal procedimiento, de pronto mala herramienta también, porque en realidad, si nosotros tenemos, aprendemos a diferenciar entre un teflón de turmalina y un teflón de titanio, que el teflón de turmalina es para los cabellos más sensibilizados, para que no se rompa la fibra capilar al momento de cauterizar, ahí ya vas a entender que sí, de pronto el mal procedimiento es el que nos va a llegar a ese... el mal cuidado también, si no tenemos un adecuado champú, un baño, o sea, un champú libre de sulfato y un acondicionador que aporte queratina y mantenga el producto en el cabello, no vamos a lograr un buen resultado. Pues, William, yo te escucho hablar y escuchando tantos tratamientos que hay en el mercado, tantas opciones, además que prometen el oro y el moro, que normalmente lo que uno encuentra en tantos tratamientos, yo creo que lo más importante a la hora de tomar esta decisión es estar bien asesorado, o sea, en el lugar indicado, que por supuesto sean los especialistas, y por supuesto los elementos, digamos, con los componentes indicados, que no terminan entonces queriendo un liso perfecto en un acabado perfecto. Sí, pero sí lo podemos lograr perfecto. Sí, se puede con profesionales y con las herramientas adecuadas, que a veces decimos, ay no, yo no tengo plata, pero me muero de ganas y eso nos conseguimos y nos reducamos el producto y otra la cara. Y se meten en el lugar menos adecuado y ahí es cuando vienen las fallas y los arrepentimientos y empiezan a hablar mal de las cosas, porque no se han basado en un asesoramiento profesional y técnico. Si tú te asesoraras primero, cuando tú te vayas a hacer de pronto un maquillaje o una tintura o algo bien, primero que vayas a un lugar donde te digan técnicamente lo que te van a hacer, ahí no va a haber ningún arrepentimiento, porque vas a tener lo mejor para tu cabello. Pero sí se puede lograr un buen resultado, porque son productos que han avanzado tecnológicamente para eso. Por ejemplo, nosotros trabajamos con un producto muy bueno, se hace una terapia de estiramiento y sellamos con la misma queratina, nos da un efecto increíble, el pelo queda muy brilloso, sedoso, natural y tiene la opción de que el cabello vuelva al estado natural, ¿no? Ya los cabellos que son muy, muy, muy inflados, ya muy secos, muy porosos, que tienen mucho frizz, es normal que los cabellos sean así secos. Por eso lo que necesitan es aportar mucho, mucho brillo y mucha... William, muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí es un placer, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y ahora cambiamos de tema, ¿saben? A propósito que todos, o los datos de cómo encuentran a todos los invitados del programa aparecen terminando el programa, en el Facebook de Las Tres Gracias también los publicamos todos los días para que encuentren a los invitados que nos acompañan. ¿Qué tal si nos vamos con el siguiente tema? ¿Usted tiene mascota? Sí. ¿Usted se llama tu perrito? Tato. Tato. Bueno, pues, ¿y sabe cómo alimentar bien a Tato? No, va, más que es que el alimento es tan importante porque cuando uno no le da lo que es, terminan haciendo hasta... Sí, sí, pero alimentación para mascotas es el tema que sigue a continuación en Las Tres Gracias. Gracias. Gracias.